Hola, soy Cristian y hoy estamos en la asociación CentroMoto con un vídeo que yo sé que seguramente mucha gente lo está esperando, con ganas además, que dirige yo de hacer un útil para quitar lo que es el variador de una ya, esto sería para una onda SH, SH, D-LAN, PS, todas las ondas más o menos llevan el mismo variador, las ondas 125, claro. Entonces vamos a hacer el útil, ¿qué vamos a necesitar? Pues mira, he conseguido una arandela en una tienda de suministro, esto en una carretería nosotros lo vamos a meter, la arandela es, arandela es para 30, para 3 centímetros de tornillo, mide más, mide de 33, pero con esto, para una D-LAN no va más que de sobra, que es la llave que tiene que entrar, es esta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer simplemente? Pues nada más que tenemos que hacer unos agujeros, vamos a hacer unos agujeros, vamos a medir, le hacemos unos agujeros, yo si queréis os doy la medida ya para que os salréis eso, pero yo lo voy a marcar, se taladra y se resuelve un hierro como hemos hecho con esa, y fuera. ¿Qué vamos a hacer también? Se nos va a venir muy bien, pues mira, esto es el embrague, pues ya hacemos unos cuantos agujeros más y ya tenemos para poder sacar el embrague. Y vamos a hacer, matar dos pájaros de un tiro, vamos a hacer un extracto que no va a valer para el embrague y para el variador. Y esto es un triunfo, ¿eh? Vamos a medir así un poco a ojímetro. Bueno, con tonillo de 6 milímetros, entrais justito bien. Entonces, tenemos que hacerle a estos dos agujeros a 80. Como me miraba antes. Esto mide del exterior 91 y medio El 91 y medio a 80 son 5,25 en cada lado. O sea que hay que... Se supone que ahí han quedado marcadas las rayas de la distancia que tiene que ir. Ahora lo único que tendríamos que hacer es saber cómo lo hacemos. Para más o menos Que queden Lo que serían alineados. Un más o menos, tampoco... Podemos hacer una cosa muy precisa. Ya tenemos ahí ya marcadas una X Con un granete Marcamos uno Marcamos el otro Y ahora viene la tarea buena, taladrar. Esto no sé si es duro, a mí es de arandela esta. Ahora ha llegado la hora de la verdad. Hay que hacer el taladrito. Y esta de arandela está... Dura no. Lo siguiente. Aquí tenemos otro punto marcado. Ahem, 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 ahem Y simplemente ya si encaja. Y justo, justo engancha, entonces ya simplemente voy a acartar casi todo esto y lo voy a saltar aquí y listo. Lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta de que esto nos va a valer también para sacar el embrague. A ver qué tal. Igual, de todas maneras, hay que cortar un poco los tornillos para que no esté tan separado. A lo mejor el tornillo se tuerce al ser tan largo. Pues entonces ya ahora nada más que queda pegarle un viaje de soldadura. Le metemos potencia porque esto es grueso. Y ahora lo tenemos listo. Con esto ya no se pasa más. La soldadura se queda muy fea porque esto compre en hierro carbonizado y la de holandera también tiene algún tratamiento. Pero queda fea pero no se va. Bueno, pues como veis aquí ya está terminado. Tenemos un poco de humo aquí porque se ha liado un poquito. Ya está terminado. Con esto no nos hace falta más. Con esto ya podemos cambiar el variador, el embrague y todo sin necesidad de una pistola. En cualquier lado. Si es verdad que yo voy a pulirle un poco, esto quema. Le voy a pulir un poquito esto. Para quitarle la rebaba porque claro, con esto podemos ponerle una taja de la moto y sacar un cachito de plástico volando. Mira, aquí lo hemos repasado un poquito con la piedra para que se quede por lo menos redondeado. No te puedas pegar un corte ni nada. Y ya está. Los tornillos los dejo un poco sueltos para que siempre quieras que no. Va a encargar más fácil si están un poco sueltos. Que si están arretados. Y en el blague lo podemos coger de dos agujeros y aflojarlo. O sea que tanto para uno como para otro. Y aquí os dejo esto. Como hacerlo, ya sabéis. Y si os ha gustado, me ponéis un me gusta, me parece estupendo. Si os queréis suscribir al canal, si me proponéis a intentar hacer otro útil de otra cosa que veáis que os hace falta. Algún extractor, alguna movida que se pueda hacer falta. Lo hago, ¿vale? Y aquí hay una cosa que es la trampa que voy a hacer. Esto es el final del vídeo. El primero que me mande, que quiera esto, se lo mando, ¿vale? El pack-aporte, lo único, pero que yo se lo mando. Y se ahorra que hacerlo, ¿vale? Ya sabéis, el primero que me pida es suyo. Tenéis que ver los vídeos hasta el final.